Porque le gusta a uno el deporte, más que nada, si le entra a uno bonito y jugaba mejor, no se jugaba como ahora que ya este, yo sé, no lo he visto, pero sí sé, de que hay jugadores, no, hay jugadores que ya cobran y pues yo creo que le puedo decir que está mal y todo, ¿por qué? Porque como le dicen, lo debe de hacer por el equipo, no por el negocio, porque ya lo hacen por el negocio. Una jugada solamente cuando, me acuerdo cuando pude meterle un gol, en medio que de todos ahora sí, pero estaba joven, entonces ¿qué pasa? Hace uno el esfuerzo y si puede brincar uno más alto que el otro. Pero haciendo ejercicio y todo eso, ahorita ya no hay algo. Pues por mí que sigan ustedes así como van adelante como de fútbol, que es muy bonito, muy bueno. Y aparte de eso, pues animar a la gente, platicando así con el equipo, cómo está su equipo, cómo van ahí en la liga y todo. Pues yo veo que va bien, ¿sí? Entonces digo, eso es bueno, hay fallas como en todo, ¿no? Pero eso no va. Ya lo dices, cabrón, vas a ver. Vamos a humillar. ¿Cómo va a ser el cuadro, platicarle aquí a la... Este, mira, a ellos los descanso porque han fallado. Bueno, él no, porque va a hacer la comida. Pero ahorita lo metemos un rato. ¿Qué es la verdad? Vamos a jugar dos, tres y dos arriba. Comúnmente jugamos tres, tres y uno. Pero ahorita vamos a poner dos, dos. Hay cambios, es lo bueno que hay cambios. Hay que desgastarnos, hay que echarle kilos, que jueguen todos. Hay que desgastarnos, para juntarnos, que jueguen todos. Pero vamos a hablarnos. Pero tiene que hacer el esfuerzo, ¿eh? Tú, 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 tú.